La revista TV Notas, dio a conocer que el actor Héctor Arredondo tiene cáncer, pese a que en principio nos resistimos a creerlo, Patty Chapoy lo confirmó durante su programa de espectáculos Ventaneando. La conductora reveló que hace unos días, Arredondo se sintió mal durante las grabaciones de la telenovela Las Bravo, donde actualmente participa, por lo que fue a realizarse estudios que lo confirmaron, padece cáncer de páncreas. Pese a que la televisora de la Jusco, puso a disposición de Héctor al mejor de sus oncólogos, éste prefirió buscar por su parte tratamientos alternativos. Actualmente se desconoce el estado de salud del actor, debido a que prefiere no dar detalles. Actualmente se desconoce el estado de la Jusco, puso a disposición de Héctor al mejor de sus